Vamos a entender lo que es el desarrollo de un cono mediante proporcionalidad. Tenemos el cono representado aquí en perspectiva, entonces la base es una circunferencia y el cono tiene cierta altura. Entonces lo primero que hay que entender, ¿qué es desarrollar una superficie? Pues es simplemente extenderla sobre un plano. Para eso lo que hacemos es un papel, lo doblamos y ese papel colocando los puntos del final sobre la circunferencia podemos construir el cono. ¿Qué forma debe tener ese papel? Pues va a tener una forma de sector circular, o sea, un trozo de circunferencia, un centro y luego esta es la superficie de papel que tenemos que recortar para adecuarla a una circunferencia. Entonces la clave es entender cómo podemos saber qué arco necesitamos, vamos a llamarle alfa, para adecuarlo a esta circunferencia. Entonces una forma de saberlo es mediante proporcionalidad. Pensemos en este cono y pensemos en otro que tenga, por ejemplo, la misma circunferencia de base, que dibujamos en perspectiva mediante una elipse, y por ejemplo una altura menor. Vamos a ponerlo así. O sea que aquí tenemos una altura menor y podemos ir pensando en que el cono cada vez puede tener una altura menor hasta que llegue un momento en que la altura es tan pequeña que en realidad este vértice v se acerca cada vez más al centro y por tanto un cono de altura cero es un cono cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia. Entonces si yo preguntara a cualquiera, oye, ¿cuál es el desarrollo de esto? Pues es la misma circunferencia. Entonces lo primero que tenemos que pensar es que existe una relación entre lo que es una generatriz del cono y lo que es el radio de la circunferencia base. Que lógicamente en el momento, como decíamos, que v se acerca al centro de la circunferencia, pues estas dos líneas son iguales. Entonces si por ejemplo cojamos esto. Esto aquí tiene de medida 2 centímetros, o sea tenemos esa generatriz vale 2, mientras que la base es 1. Aquí tenemos que por ejemplo es 1,5, mientras que la base es 1. Aquí tenemos que ambas son coincidentes, entonces las dos valen 1, tanto la generatriz como lo que es el radio de la circunferencia. Aquí vamos a poner por ejemplo que vale, pues esto pongamos por ejemplo 4 unidades, mientras que esto vale 1. Bueno, pues tenemos varios ejemplos y vamos a ver que relación existe entre esto y el ángulo que tenemos que coger. Lo que es evidente es que esta circunferencia en los cuatro conos es exactamente igual. Y también tenemos que existe una relación entre esta medida y esta. Entonces si yo por ejemplo digo que cojo esta medida y la divido entre esta, pues puedo poner 1 es a 1,5. También puedo decirlo aquí, 1 es a 2, o aquí 1 es a 4, como ahora lo que va a ser el desarrollo de la circunferencia. Lógicamente cuanto más grande sea esto, convendréis conmigo en que cada vez se parece más, como lo tenemos dibujado aquí. Si lógicamente el vértice se aleja, pues al final el desarrollo del cono es algo así. Claro, esto siempre es la longitud de la circunferencia, ¿no? Pero lo que es evidente es que en realidad este radio, que llamamos R, va a corresponder a la generatriz, ¿no? Mientras que esto va a corresponder al ángulo que tenemos que coger, el ángulo alfa, ¿no? Entonces tenemos que la relación 1 a 1,5 será como el ángulo pequeño este a 360. Ponemos por ejemplo x o alfa, vamos a llamarle alfa igual que aquí, alfa grados es a 360 grados. Pensemos ahora aquí. Un medio también es como alfa grados a 360 grados. Un cuarto es como alfa grados a 360 grados. Entonces, si pensamos en esto, ahora tenemos esta circunferencia, ahora ya la dibujamos aquí. La vamos a hacer en pequeño, si no, no nos cabe. Tenemos la circunferencia, siempre. La circunferencia y la circunferencia. Entonces, lógicamente aquí tenemos la generatriz, que es esta. Por tanto ya hacemos aquí esta generatriz. Aquí esto era de 1 y esto era de 1,5. Entonces aquí tenemos la otra circunferencia de desarrollo y necesitamos saber cuál es el ángulo. Bueno, pues simplemente el ángulo que cogemos aquí es, al despejar alfa, como vemos aquí, 360 partido de 1,5. Alfa es igual a 360 grados partido de 1,5. En este caso, pues sería alfa, también cogemos esta generatriz, esto vale 1, y esto vale, la circunferencia que ponemos aquí, vale 1,2. Bueno, esto sería algo más pequeño, ya que el 2, pues es esto. Entonces, ¿qué circunferencia vamos a coger aquí? Pues 360 entre 2. 360 dividido entre 2. Ese sería el ángulo. Entonces, para el caso este, donde es un medio, 360, pues el ángulo será 180. Eso quiere decir que el desarrollo del cono va a ser este fragmento. O sea, media circunferencia. Por tanto, si yo recorto esto, esto tiene medida 2, pues necesariamente, y esto tiene medida 1, Esto es lo que tengo que recortar para adecuarlo a esto. Lo mismo, 1, cogemos 1, y aquí cogemos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. O sea que la circunferencia es mayor. ¿Y qué sector circular cogemos? Pues lo mismo. Despejamos aquí, 360 pasa multiplicando. 360 grados partido 4, igual a alfa. Bueno, esto es en grados. Entonces, tenemos 4 por 9, 36. Eso quiere decir que aquí tenemos un cuadrante nada más. O sea que aquí lo que tenemos que coger solo es este fragmento. Y con esto se verifica, pues lo que veníamos diciendo, que cuanto más grande fuera la generatriz, pues lógicamente esto se iba a hacer cada vez más pequeño. Cuanto más lo aleje, pues necesariamente, por la relación que vemos ahí de proporción. Por ejemplo, 1 es a, vamos a poner por ejemplo aquí, pues 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces, el cono tiene esta forma, y la generatriz es de 3, mientras que la base es 1. Bueno, otra vez tenemos lo mismo. 1 es a 3 con un ángulo alfa, ángulo alfa es a 360 grados. Entonces, según eso, despejando, tenemos el ángulo, es igual a 360 partido 3. Lo cual quiere decir que es 120. Por tanto, hago la circunferencia otra vez, cojo una unidad, cojo 3 de la generatriz, 1, 2, 3, y ahora sé que el papel que tengo que recortar para esta circunferencia, para que se adecue a esto, pues es necesariamente de 120, que es dividir esto en tres partes iguales. O sea, 90 más 30. Si ahora divido aquí también 90 más 30, pues ya tendría aquí las tres partes, 1, 2, 3. Entonces, cojo este fragmento, y sé que realmente esto es lo que se adecua a esta circunferencia, teniendo como generatriz 3 y como radio de esa circunferencia 1. Entonces, simplemente en síntesis, lo único que hay que entender es que existe una relación entre lo que es esto y lo que es esto. Si esto es a esto, como el ángulo del sector es a la circunferencia completa, nada más que eso. Y decíamos que, lógicamente, si esto, teníamos el caso 1, es a 1, pues necesariamente la generatriz está cada vez más pequeña hasta que la altura del cono es 0, por lo tanto es la circunferencia. Entonces tendríamos el caso 1 es a 1, es una circunferencia. 1 es a 1 como el ángulo alfa es a 360 grados. O sea, que tendría 360 grados entre 1, pues nos da lo mismo, 360 grados. En ese caso sería la circunferencia completa. Lo que pasa que, claro, como aquí cogemos 1 y en la circunferencia que queremos hacer el desarrollo tenemos que coger las unidades de la generatriz, ponemos 1 también y vemos que es la misma circunferencia, que ya podemos solapar con esa, porque es la que corresponde realmente a la altura de ese cono. Bueno, pues lo único que hay que pensar para hacer el desarrollo del cono es en esta relación, siempre. La relación que existe entre lo que es el radio, el radio es a la generatriz, como el ángulo que queremos calcular es a 360. O sea que lo único que habrá que hacer siempre es dividir 360 entre lo que es, considerando esto como 1, o bien, si lo consideramos como 1, pues lo dividimos entre esto, y si por ejemplo aquí estamos diciendo que 2 o 5 o lo que sea 5 es a 7, por poner un ejemplo, pues lógicamente 5 es a 7, como alfa es a 360, como pasa multiplicando, pues habrá que multiplicar 5 séptimos por 360 y así obtenemos el ángulo. O sea que en 7 es aquí, o sea que en este caso donde esto es 7 y esto es 5, pues lo que haríamos sería lo mismo, o sea, cogemos siempre el 5, 5 es a 7, como el ángulo alfa es a 360. O sea que en los casos en que no haya unidad, pues simplemente cogemos esto, lo multiplicamos ahí, 360 por 5, dividido entre 7, y ese es el ángulo que buscamos. Si alguien quiere quedarse con la fórmula porque no ve muy claro esa relación de proporción, ahora pues hay que pensar simplemente en eso, que lo que es siempre el radio, el radio es a la generatriz como el ángulo es a 360, y esa es la técnica para hacer el desarrollo de cualquier cono. Podríamos hacerlo manualmente y comprobar que es cierto también, pues simplemente tenemos la circunferencia, la colocamos aquí, y tenemos la generatriz, por ejemplo, que sea esta. Bueno, pues para adecuar un sector circular exactamente a esta circunferencia, entonces dividimos la circunferencia en partes iguales, cuantas más, más exacto, y vamos cogiendo estos trozos con el compás, y los vamos poniendo aquí. Entonces tenemos cuatro partes más cuatro partes que cogemos con el compás, pues este sería el sector circular que corresponde a esa circunferencia. Lo que pasa es que esto es muy impreciso, porque cuando cojo esto con el compás, realmente aquí estoy cogiendo segmentos rectos, y aquí también. Claro, si fueran muchas líneas pequeñas, pero también el compás es impreciso a la hora de marcar, por eso numéricamente este ejercicio es más exacto que hacerlo mediante el compás, pero bueno, es el método que se sigue para hacer cualquier curva irregular. Si yo quiero desarrollar una curva irregular, pues tengo que coger trozos con el compás. Lo ideal sería cortar una cuerda, ponerla encima y estirarla, y así sabíamos cuál era el desarrollo exacto, su longitud. Pero bueno, geométricamente, o lo cojo con el compás, o hago este pequeño cálculo.